¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy estaré creando a Sonic y Knuckles de plastilina, y me estaré basando en sus diseños de las películas, así que pónganse cómodos y comencemos. Empezaré formando a nuestro querido griso azul. Para su base usé un trozo de madera y para su estructura usé alambre de aluminio. Lo siguiente que haré será formarle un diseño de carretera a la base, así esta ya no se verá tan vacía y la figura lucirá mejor. En lo que muestro el proceso de la figura me gustaría contarte la primer película de Sonic, así que en este video aprenderás a crear a Sonic y también te enterarás de qué trata la película. Pero como muchos de ustedes ya vieron la película, aún así los invito a quedarse para que cuando vean la secuela tengan muy fresco todo lo que ocurrió en la primera. La película comienza con un Sonic niño corriendo a velocidades supersónicas por toda la isla donde habita. Su cuidadora, Garra Larga, la búho, le menciona que debe de ocultar sus poderes, pero Sonic no le toma importancia su advertencia, lo que resulta en la invasión de una tribu salvaje que intentan secuestrarlo. Durante el escape, Garra Larga termina malherida al recibir un flechazo por parte de un miembro de dicha tribu que se encontraba entre los árboles. Sin tiempo que perder, Garra Larga le entrega a Sonic una bolsa de anillos que abren portales a otros planetas y dimensiones, por lo que usa uno para enviarlo a un planeta muy lejano, la Tierra, mientras ella se sacrifica para detener a la tribu salvaje antes de que lograran entrar al portal, diciéndole a Sonic que no pare de correr, pase lo que pase. Luego de esto, Sonic pasa los próximos 10 años viviendo en secreto en una pequeña ciudad de Green Hills, Montana. El idolatra a la alguacil local, llamado Tom, y a su esposa veterinaria, Maddie. Tom había sido contratado recientemente por el departamento de policía de San Francisco y se estaba preparando para mudarse. Aunque disfruta de su vida en la Tierra y luego de ver a escondidas un partido de béisbol entre niños, Sonic recuerda lo solitario que está y que en el fondo desea tener amigos. Sin embargo, el erizo azul estaba bajo las instrucciones específicas de garra larga de escapar a otro mundo repleto de hongos si es descubierto nuevamente. Durante la noche, cuando todos se han ido, Sonic decide jugar en el campo de béisbol consigo mismo, aprovechando su velocidad supersónica para así desempeñar a todos los puestos de ambos equipos. Después de tomar conciencia de su soledad, este se enfada repentinamente y comienza a correr continuamente por el campo a una velocidad extrema. Sin querer, Sonic empieza a emitir una energía que crea un poderoso pulso electromagnético que interrumpe el funcionamiento de toda la energía eléctrica en el noroeste del Pacífico. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos es informado de ello de inmediato y al no tener más opciones ante este raro fenómeno, para el disgusto de todos, reclutan la asistencia del extravagante y engreído genio científico Dr. Ivo Robotnik para descubrir la causa de esta interrupción misteriosa. En compañía de algunos convoys del ejército, Robotnik usa unos drones de última tecnología para descubrir y rastrear a la fuente de la perturbación, es decir, Sonic, quien decidió esconderse en el cobertizo de Tom, el alguacil, cuando estos descubrieron la cueva guarida en donde él vivía y entonces escapó de sus perseguidores. Justo cuando estaba abriendo un portal para escapar a otro mundo paralelo, Sonic es descubierto por Tom y este le dispara un dardo tranquilizante de manera accidental, lo que causa que el debilitado erizo azul suelta accidentalmente su bolsa de anillos que sostenía, la cual termina cayendo a través de un portal abierto que conduce a San Francisco. Después de que Sonic despierta, él y Tom reciben la visita inesperada de Robotnik, quien interroga a Tom mientras sus drones investigan la casa buscando algún rastro de Sonic que se esconde en el ático. Tom le miente acerca del paradero de Sonic, hasta que Robotnik encuentra una espina azul y empieza a sospechar. Robotnik amenaza con matar a Tom con uno de sus drones y no empieza a hablar, haciendo que Sonic se ponga al descubierto para detener al malvado genio científico, oportunidad que Tom aprovecha para noquearlo de un golpe. Luego ambos escapan de la casa en el auto de Tom. En el camino, Sonic intenta convencer al alguacil de ayudarlo a llegar a San Francisco y así poder recuperar sus anillos. Tom termina aceptando a regañadientes, pues entiende que el pequeño erizo no puede hacerlo todo él solo. En consecuencia, Tom es declarado como un fugitivo terrorista nacional. Tom y Sonic son perseguidos por Robotnik, quien manda diversos robots y vehículos futuristas armados tras ellos. Sin embargo, Sonic los destruye a todos gracias a su velocidad. Durante el viaje por carretera, Tom se entera de que Sonic anhela tener un verdadero amigo y empatiza con él. Mientras tanto, Robotnik va perdiendo lentamente la cordura a medida que la búsqueda del erizo velocista se vuelve más obsesiva. Así que, usando la espina de Sonic que él encontró en la casa de Tom, decide cargar a sus robots con una energía caótica que extrae de esta. Durante otra charla, Sonic se entera y desaprueba la decisión de Tom de marcharse de Green Hills para mudarse a San Francisco, argumentando que dejará atrás a sus verdaderos amigos. Sonic es herido por uno de los drones de Robotnik poco antes de que los dos lleguen a San Francisco, donde Tom se reúne con su esposa Maddie, su sobrina y su cuñada, la cual se desmaya luego de ver a Sonic inconsciente. Maddie atiende las heridas de Sonic y los tres viajan hasta la pirámide Transamérica, donde aterrizó la bolsa de anillos de Sonic que dejó caer antes. La niña, quien se había encariñado con Sonic, le regala unos tenis rojos cuando vio sus pies descalzos, haciendo que éste se sintiera conmovido por este gesto. Cuando llegan a la cima del edificio, Sonic está a punto de abrir un portal al mundo hongo, despidiéndose de Tom y Maddie, con la duda de irse o no. Cuando lanza el anillo para activar el portal, este golpea un dron que llegaba y luego varios de estos aparatos los acorralan. Robotnik entra en escena dentro de una super aeronave motorizada con la energía de la espina de Sonic dispuesto a matarlo. Sin embargo, Sonic controla la situación arrojando a Tom y Maddie del edificio. Empieza a moverse a super velocidad para destruir a todos los drones y usa los anillos para teletransportar a la pareja de regreso a Green Hills, haciendo que éstos aterricen en un granero lleno de paja. Pero usando el poder de la espina de Sonic, la nave de Robotnik logra igualar la velocidad supersónica y persigue a Sonic en una épica persecución a través de la ciudad y por países como Francia, China y Egipto usando los anillos. La lucha de Robotnik y Sonic finalmente termina en Green Hills, donde Robotnik supera a Sonic, dejándolo inconsciente. Sin embargo, Tom interviene al luchar contra Robotnik y Sonic recupera su fuerza después de que Tom se refiere a él como un amigo. Recobra la energía robada que Robotnik estaba usando en sus robots y golpea la nave múltiples veces rebotando contra los edificios. Y con la ayuda de Tom, Sonic usa un anillo para enviar a Robotnik al mundo hongo, destruyendo la nave en el proceso. Con Robotnik derrotado, Tom y Maddie deciden quedarse en Green Hills y dejar que Sonic viva con ellos. Un general del ejército llega a la residencia de Tom para informarle que el gobierno de los Estados Unidos borró toda evidencia del incidente, incluidos los registros de la existencia de Robotnik. Sin embargo, Robotnik, todavía en posesión de la espina de Sonic, comienza a planear su venganza, afeitándose completamente la cabeza y usando partes de la nave que pudo rescatar. Y así finaliza esta gran primera aventura del erizo azul. ¡Suscríbete al canal! Te presento a Knuckles Ahora es el turno de formar a Knuckles y les contaré algunas cosas sobre este personaje para que lo conozcan mejor. Knuckles es un personaje ficticio de la serie de Sonic. Él es un esquivna y el actual guardián de la Esmeralda Madre, una reliquia antigua y poderosa. Su deber solitario es protegerla de cualquiera que busque apoderarse de ella. Él es también el único descendiente restante del clan Knuckles y el último de los esquivnas en la tierra. Sus rasgos dominantes son su superfuerza y dos nudillos en forma de espiga en cada una de sus manos, de los que deriva su nombre, que puede usar para cavar y escalar paredes. También puede atrapar el viento bajo sus rastas para planear por el aire. Es solitario por naturaleza, es independiente, testarudo y serio, pero crédulo y de mal genio. Él está completamente dedicado a su deber, pasa la mayor parte de su tiempo en la Isla Ángel protegiendo a la Esmeralda Madre y rara vez se preocupa por algo que no tiene importancia. Cuando sus amigos y otras personas necesitan su ayuda, se puede confiar en que Knuckles está dispuesto a dejar su puesto y demostrar que es un héroe fiel y de buen corazón. También es uno de los más viejos amigos y rivales de Sonic. La habilidad característica de Knuckles es su inmensa fuerza sobrehumana, que es tan vasta que puede pulverizar enormes rocas, perforar acero sólido y levantar objetos varias veces su tamaño y peso con facilidad. Esto hace a Knuckles uno de los personajes físicamente más fuertes de la serie. La fuerza de Knuckles parece estar en la parte superior de su cuerpo, particularmente en sus brazos y puños, los cuales se observan duros como rocas. Otro testimonio de la fuerza de Knuckles es que al golpear el suelo puede crear fisuras, temblores generalizados e incluso pequeñas erupciones volcánicas. Además puede golpear con sus puños o lanzar objetos por el aire con tal fuerza que se encienden por fricción. Incluso puede lanzar golpes con tal fuerza que causa que las moléculas de aire se dividan y se formen explosiones de enorme poder. Se ha demostrado que Knuckles posee la capacidad de correr a velocidades vertiginosas, lo suficiente como para permitirle mantenerse al día con la velocidad de carrera de Sonic y Tails. Incluso puede correr lo suficientemente rápido como para crear imágenes secundarias de sí mismo. Aún así, no es tan rápido como Sonic a su velocidad máxima, ya que se nota que Knuckles corre bastante lento en comparación. Además, aunque Knuckles es capaz de ejecutar golpes rápidos en rápida sucesión dentro de una fracción de segundo, se ha observado que tiene movimientos lentos en el combate. Knuckles posee resistencia física y durabilidad casi maximizadas para igualar su asombrosa fuerza, por lo tanto puede recibir el máximo escarmiento que puede repartir y ha logrado numerosas hazañas de una impresionante durabilidad. Siendo el guardián de la esmeralda madre, Knuckles es un luchador muy poderoso. Es un maestro en varias artes marciales, se enfoca en el combate cuerpo a cuerpo y es capaz de enfrentar incluso a los oponentes más poderosos sin problema, como cuando derribó a varios de los soldados militares entrenados del clan nocturno. Más aún, ha sido capaz de luchar contra Sonic a un punto estándar en varias ocasiones. Además, Tails ha mencionado que cualquiera que pueda vencer a Knuckles en una lucha debe ser muy poderoso, un testamento de sus habilidades de lucha. Cuando está en batalla, Knuckles usa sus poderosos brazos y puños para enfrentarse a sus enemigos, con su especialidad en los movimientos de puñetazos donde utiliza sus puños con pinchos para algunos efectos devastadores. Knuckles también es un experto cazador de tesoros con infalibles instintos, que se refiere como su sentido de tesoro, que se muestra durante sus varias cazas para los fragmentos de esmeralda y puede ser considerado como uno de los mejores cazadores de tesoros en el mundo. Él puede sentir la presencia de un tesoro cercano e incluso puede sentir su aroma. Al usar las 7 esmeraldas del caos, Knuckles puede entrar en un super estado, transformándolo en Super Knuckles. En este estado, todas las habilidades de Knuckles superan al extremo a las normales. Además, es capaz de volar y es invulnerable. Sin embargo, esta transformación consume mucha energía y requiere anillos para que se mantenga. Este personaje aparecerá en la segunda película de Sonic y su diseño es muy parecido al original. Esta nueva película promete bastante y si vienes del futuro y ya la viste, comenta qué te pareció. Esto ha sido todo por el momento, espero que te hayan gustado estas figuras de Sonic y Knuckles. Te invito a suscribirte y a dejar tu like, con esto me apoyas muchísimo. Saludos, cuídense y nos vemos en el próximo video.